aquí está la moneda de 10 pesos, bueno era de 10 pesos moneda de 5 pesos original vamos a ver cómo termina después de soportar el peso de la mole de acero ahí va creo que acabo de perder 5 pesos qué chulada la voy a llevar a un banco a ver si me la cambian antes y después 5 pesitos casi a la mitad la aplasta la mitad estamos más atrevidos pongamos una de 10 total ya estamos aquí 10 pesitos aquí está la moneda de 10 pesos, bueno era de 10 pesos les diría que no intenten esto en casa pero pues dudo que tengan un tren en su domicilio sonorada bien 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 ¡Gracias!